La conferencia de lectura está preparada por Mónica Martínez y por mí, aunque la presente yo solo, pero se trata de trabajos en los que nos están colaborando los dos continuamente. Y luego ella también participará en la mesa de hoy. Se titula Herramientas para el diagnóstico urbanístico, los SID y las fuentes de datos. En pocas ocasiones, incluso en este tipo, se habla de herramientas. En pocas conferencias abarcan los temas instrumentales. Cuando nos enfrentamos a los diagnósticos urbanísticos, todos estamos hablando de recopilar datos, analizarlos y sobre todo de evaluar. Pero ¿cómo evaluamos? ¿Con qué herramientas estamos estableciendo esas evaluaciones? Ha variado mucho la forma de evaluar desde que se trabajaba el urbanismo con papel y lápiz o con las nuevas herramientas informáticas. El urbanismo las aprovecha para poder establecer unos diagnósticos más precisos, más completos y con un mayor conocimiento del objeto sobre el que estamos trabajando. Bien sea una ciudad, un barrio o incluso una región, porque estamos hablando de urbanismo y de renovación del territorio. Hablar de las herramientas, incluso en este tipo, tiene que ser aplicado a un trabajo concreto. En este caso, vamos a hablar de la estrategia de regeneración urbana de Castilla Llego, elaborada en el Instituto de Urbanística. Y vamos a contar cómo hemos aplicado esas herramientas o cómo hemos utilizado esas herramientas y nos hemos beneficiado de los datos disponibles que hay para poder tener un mayor conocimiento de todo el territorio de la región, de sus municipios y de las ciudades que superan los 20.000 habitantes. En algún otro ámbito, a lo mejor podríamos obviar el primer apartado de los sistemas de información geográfica y decir que se ha utilizado como sistema de información geográfica. En el ámbito de la universidad en el que nos encontramos, en ningún programa académico ni de las asignaturas de representación de la arquitectura ni del urbanismo, se enseña sistemas de información geográfica. Aprendemos a dibujar con diferentes herramientas o instrumentos, incluidos el CAF. Aprendemos a calcular estructuras, aprendemos una serie de herramientas aplicadas a los conocimientos que necesitamos, pero no así el sistema de información geográfica como la herramienta informática más adaptada y que más nos va a servir en el urbanismo. Por tanto, tengo que hacer una pequeña introducción, salvo que me indiquéis que todos sabéis mucho de sistemas de información geográfica y me salto a esta primera parte. No es el caso. Lo primero que tenemos que entender es que hoy día hablar del CAF lo entendemos todos, hablar de un programa de cálculo de estructuras lo entendemos todos y sabemos qué finalidad tiene. Otra cosa es que busquemos el programa más adecuado. En una metodología clásica de urbanismo procedemos a recopilar información, hacemos un análisis con los datos que hemos obtenido o que hemos elaborado. Los datos también se elaboran. Introdujimos los criterios de valoración necesarios para establecer un diagnóstico. El diagnóstico necesita de criterios y no podemos diagnosticar. Y luego nos puede servir para la idea de la toma de decisiones. ¿Qué papel o con qué herramientas podemos abordar todo esto? Pues yo os diría que la mejor herramienta es un SIF para que lo entendamos. Cuando nos enfrentamos a un trabajo de urbanismo, por un lado teníamos los planos, teníamos listados en la área informática que lo hemos traducido a planos en CAF y a tablas de datos o hojas de cálculo, pero sin relación entre ellos. Cuando queremos establecer un análisis y queremos saber dónde se encuentran esos datos que estamos estudiando, tenemos que vincularlo. La vinculación la tenemos que hacer a través de un sistema de información o de un sistema, un programa que nos permita establecer esas relaciones. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros en la estrategia de regeneración urbana tenemos el listado de todos los municipios con su población. Trabajando eso con herramientas de hojas de datos o tablas o tablas o hojas de cálculo, podemos hacer una clasificación por tamaño, de 90.000, de 50.000, de 500, lo que queramos, y sacamos el número de municipios. Pero ¿dónde están esos municipios? Si yo trabajo con un programa de CAF y trabajo con unas tablas, lo tengo muy fácil. Voy buscando el municipio y lo pinto. Si hablamos de 2.200 municipios, el trabajo ya no se ocupa muchas horas. Con un sistema de información geográfica, si yo pudiera adicular esa tabla a los municipios, estoy obteniendo esa clasificación y aquí tengo esos municipios directamente. Y además podemos trabajar con esos datos que hemos recopilado, elaborando ya nuestros propios datos en nuestros diagnósticos. Yo puedo calcular la superficie, sin tener que calcular una a una, puedo calcular la densidad y puedo representar la densidad en mi plano. De forma que tengo un plano en el que ya voy a saber qué municipios son los más densos y cómo se va organizando toda esa densidad dentro de la comunidad. Y eso es para cada uno de estos municipios. De forma que la representación en el plano y su dato puede ir completando y haciendo todos los datos que necesitan. Esto explicado así es sencillo, parece muy fácil y yo creo que es una herramienta muy adecuada porque nos permite en todo momento localizar y espacializar los datos que tenemos para establecer nuestras valoraciones. De forma que esto, si añadimos a una capa de municipios, lo que es la área, la base isométrica por debajo, la hidrografía y los elementos que componen el territorio, vamos obteniendo diferentes planos temáticos o ya de diagnóstico donde estamos valorando determinadas cosas y tenemos una potente herramienta no solo de representación sino también de análisis de esos datos. En definitiva, estamos trabajando por capas de información que puedo superponer para representar, pero que también puedo utilizar para analizar qué es lo que ocurre en un determinado lugar a través de todas esas capas. De forma que puede establecer condicionantes o qué condicionantes existen o puede determinar dentro del trabajo en el que vamos a exponer más adelante la edad de la edificación y determinar dentro de cada ciudad dónde se encuentran los edificios más antiguos. Es importante saber siempre que ya no vamos a trabajar con un plano y unos datos independientes sino que nuestro plano y nuestros datos forman una única entidad. Es decir, el plano y los datos es la misma cosa. Este es un ejemplo para ver cómo cuando yo estoy ordenando un municipio, cada uno de estos elementos tiene su valor en una tabla de forma que yo puedo luego operar con esos datos para generar nueva información o para determinar dónde se sitúan determinadas cosas según los valores que tienen. En un sitio final, no solamente es un programa informático, es muy importante las personas que participan en el SID y el proyecto SID, los datos, desde lo que vamos a hablar hoy, lógicamente el programa y las herramientas que tenemos para ello, y los procedimientos. Hay que ser muy riguroso y establecer los procedimientos de trabajo para con los criterios que necesita el proyecto poder obtener los resultados que estamos buscando. Y luego, algunas de las operaciones básicas que se pueden hacer es recoger la información y almacenarla, tener una estructura de datos que nos permita llegar a ellos fácilmente, consultarlos, hacer mapas temáticos, mapas de información y luego aquí analizar y diagnosticar. Es hacerle preguntas sobre situación de elementos, interagir unos elementos con otros e interactuar con las capas diferentes de información que hay para poder obtener los resultados que tenemos. Y luego presentar esos datos. Temas de representación, ya no solo de mapas, sino también de tablas. Estos son ejemplos de representación y de análisis en el que los mismos elementos, esto se trata, por ejemplo, de las áreas de rehabilitación integral de Castilla y León, ahí solamente están localizadas y luego ahí están puestas en valor según número de viviendas afectadas y presupuesto por cada vivienda. De forma que ya no solo tenemos una localización en el plano, sino que dentro de la localización sabemos qué áreas afectaban los mayores números de viviendas y qué áreas afectaban con mayores presupuestos por cada vivienda. Los datos de salida, las presentaciones son mapas, pero también son tablas. Son tablas en algunos casos de estadísticas, de resúmenes, de localización de los valores más altos y de los valores medios y de otras series de salidas también estadísticas y de todas aquellas cosas que se salen. Por tanto, él sí se puede entender únicamente como un programa informático más que tenemos en nuestro ordenador y con el que trabajamos, o como un sistema que nos va a permitir trabajar con él y para establecer todos nuestros objetivos desde las primeras fases del trabajo hasta las últimas. ¿Qué aportan los SIG entonces y por qué nos van a servir para nuestra práctica urbanística? Pues porque hay ya casi toda la cartografía que tenemos ya viene en formato digital. Cada día más hay una gran cantidad de datos urbanos y territoriales que están a nuestra disposición y podemos utilizarlos. Y por qué eso nos permite un mayor conocimiento del territorio y de la ciudad y por tanto podemos estar más acionados en nuestro ordenador. Por tanto, con la misma información, si hemos construido un proyecto y un sistema así, con la misma explicación podemos tener un título de representaciones en información, análisis y diagnóstico en las diferentes fases de la adopción. Hasta ahora los SIG se han utilizado mucho en las fases de información y de análisis, casi nada en el diagnóstico. En la propuesta se han utilizado solo como representación y salida gráfica de los planos del proyecto o del plan. Y luego sí que tienen una utilización muy amplia. Cuando ya un plan está aprobado y hay que gestionarlo en la gestión que los ayuntamientos hacen tanto del plan urbanístico como de las redes de infraestructuras. Antes de empezar a hablar de los datos, para hablar de datos podríamos estar aquí toda la tarde y mañana todo el día. Entonces vamos a presentar el trabajo que vamos a poner como ejemplo de cómo hemos aplicado y cómo hemos utilizado la herramienta para explicaros luego cómo hemos obtenido y de dónde hemos obtenido esos datos y cómo hemos trabajado con ellos. Porque los datos no hay que cogerlos y exponerlos directamente, sino que muchas veces tenemos que adaptarlos, trabajarlos y adaptarlos a nuestro proyecto y a la conveniencia de nuestro plan. La estrategia de regeneración urbana va dirigida a aumentar las actuaciones de la alimentación y regeneración urbana después de haberse aprobado las leyes de las tres eras, tanto la estatal como la autonómica. Y se trata de priorizar las acciones en aquellos ámbitos que la ley denomina como más vulnerables. Tiene un contexto normativo, tanto europeo como estatal y autonómico, y tiene unos precedentes. Las áreas de rehabilitación integral, que están en ese plano de aquí, de su listado, y en el que fue el plan de rehabilitación integral de Casillanero. Plan de rehabilitación integral de Casillanero. La estrategia tiene que, su objetivo es facilitar el desarrollo de la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Siendo una de las que modifica la ley de humanismo de Casillanero. Se incide, sobre todo, en los conceptos y las actuaciones de regeneración urbana, las reglas generales, los instrumentos y los procedimientos de planeamiento de gestión, la detección de aquellos ámbitos que tienen que ser el objeto de rehabilitación, los que tienen que ser el objeto de regeneración y los que tienen que estar sometidos a renovación urbana. Y luego hay una serie de aspectos complementarios más vinculados a la propia dedicación y a la sostenibilidad y a otros aspectos de la ley. Entre los objetivos que marca la ley y que hemos trabajado con las herramientas informáticas, está dar prioridad a los espacios urbanos más vulnerables. Por tanto, tenemos que saber cuáles son los espacios más vulnerables en Casillanero. La rehabilitación como actualización prioritaria. Y luego, un marco de valoración de las actuaciones y la adaptación a las singularidades en Casillanero. Este marco de valoración hace que trabajemos a doble escala. En Casillanero, los objetivos, antes de pasar a lo siguiente, hay que aclarar que con los espacios más vulnerables, la propia ley ya lo define en el artículo 4, dice que son aquellos que sufran procesos de abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, donde un porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre en riesgo de exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad u otros. Lo que llaman vulnerabilidad social. Por tanto, los datos que yo necesito para detectar la vulnerabilidad urbana, según la define la ley, tienen que ser datos de población, para detectar aquellos municipios o zonas de las ciudades en las que se ha perdido población, aquellas zonas donde hay un mayor envejecimiento de la población, tendré que detectar también aquellas zonas donde hay una obsolescencia de la edificación, o por lo menos edificaciones antiguas, y tendremos que buscar también las casas de desempleo de cada uno de los elementos. Por tanto, tendré que buscar los datos, claro, no puedo buscar todos los datos, buscaré los datos que necesito para determinar cuáles son los espacios de las unidades. Tastilla y León cuenta con nueve provincias, 2.248 municipios y 5.50 municipios. En un territorio tan dispar, lo que se ha hecho en la estrategia es trabajar dos escalas. Por un lado, se ha trabajado la región en la sala municipal, con datos de municipio, globales de cada municipio, y en aquellos que superan los 20.000 habitantes, hemos trabajado a nivel de sección censal. Sección censal porque es la que, de un golpe, nos permite tener datos estadísticos sin tener que ir haciendo encuestas ciudad a ciudad, o bajar datos ciudad a ciudad de una forma más pormenorizada. De una forma que tenemos datos homogéneos para todo el territorio. Esto se traduce en que los datos que vamos a tener nos vamos a convertir en cuatro factores, donde uno es la variación de la población entre, bueno, aquí se está puesto de principio, pero la estrategia es entre los dos últimos censos, 2001 y 2011, la tasa de envejecimiento en el año 2011, la tasa de paro, también de 2011, y la antigüedad de parque de viviendas. ¿Cómo obtenemos esos datos? Fuentes estadísticas. Fuentes hay muchas. Si queremos fuentes cartográficas, queremos siempre a estructuras de datos espaciales, tanto a nivel nacional como autonómicos, y tenemos también sitios donde poder descargar esa cartografía. Cartografías que en la mayoría de los casos ya están adaptadas y se pueden utilizar directamente con nuestros sistemas de información geográfica. Y como fuentes estadísticas, tenemos fuentes a nivel europeo, a nivel estatal, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística, con los censos de población y vivienda, y las fuentes del catastro, que nos van a dar sobre todo datos de las construcciones, superficies y antigüedades de la licenciación. Cuando hablamos de datos, hasta hace unos años, se estaban muy preocupados siempre, sobre todo porque los datos eran muy escasos, era muy costoso obtenerlos, si tenías que hacerlos tú, también era muy costoso hacerlos tú, entonces en ámbitos pequeños podías hacerlos, pero en ámbitos muy grandes era complicado. Siempre se ha hablado de temas como puede ser la calidad de los datos, y desde que en Europa se ha aprobado la directiva Inspire, que es la directiva europea para la normalización de los datos climográficos, también se tiene en cuenta el tema de la normalización y la estandarización de los datos. De forma que cuando yo recurro a fuentes oficiales para tener datos que me interesen, como puedan ser conexión, vivienda, superficies, usos agrarios, incluso hay planos de usos del suelo, a escalas 25.000, estemos hablando todos en los mismos términos. Es decir, que si yo hoy en lugar de Castilla y León tengo que hacer algo parecido en Aragón, sepa que más o menos los datos tienen las mismas estructuras. Y hay un tema que está menos tratado, pero que yo creo que cada vez va a cobrar más importancia, y nosotros aquí lo hemos trabajado y en la estrategia es que nosotros obtenemos datos de población, datos de edificación y superficies, por ejemplo, en este caso, para castrales. ¿Son adecuadas para nuestro proyecto, en este caso urbanístico, para un plan general, para unas normas? ¿O hay que adaptarlo? Es lo mismo lo que entiende, por ejemplo, si recubrimos al INE, tenemos que acostumbrarnos a que cada vez que recopilemos datos están documentados. Y viene explicado lo que es cada dato que nos proporciona. De forma que, por ejemplo, una cosa tan fácil, con cuál es la vivienda, lo que cada uno entiende de vivienda, no es entendido igual en el Instituto Nacional de Estadística que en Catastro. Porque en principio Catastro no habla de viviendas, habla de inmuebles. Con lo cual, una vivienda, en principio, sería que el inmueble que tiene uso residencial. Pero si tú cuentas las viviendas que te da Catastro y las que te da el INE, no son lo mismo. Y hay una diferencia bastante importante. Por tanto, si yo utilizo el número de viviendas del Instituto Nacional de Estadística, o el de Catastro, tendré que decir que estoy contabilizando como vivienda. O tendré que analizar profundamente esos datos como ocurre el Catastro, que nos da unas tablas de tipologías que utilizan y de usos para saber, dentro de todas esas tipologías y usos, qué es lo que yo puedo coger como vivienda a mis objetivos urbanísticos. Hablamos de vivienda, de superficies, de usos. No es lo mismo un uso comercial en Catastro que en el Instituto de Estadística. Aquí decir, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, en el último censo, en el de 2011, entre la adaptación que ha tenido a las directivas europeas y los convenios europeos sobre estadísticas de datos nacionales y, por otro lado, la Ley de Protección de Datos Oficial que impide dar determinados datos, pues todo lo que es el tema de censo de vivienda se ha visto muy mermado con respecto a la información que podíamos obtener de 2001. Con lo cual, en comparación, es que es muy difícil de hacer y hay datos que es más fácil obtener de Catastro, sabiendo trabajarlos, que directamente del Instituto de Estadística, sobre todo en municipios europeos. Un ejemplo, por ejemplo, de trabajo con datos de Catastro es esto de aquí, que es un mapa muy sencillo donde nos dice lo que está construido y lo que no está construido, pero explotando esos datos yo puedo obtener con los procesos, lo que os decía antes de los procesos, no solo el dato, sino que hay que establecer una metodología, la edad de la edificación en un municipio que está cerca de Valladolid y aquellos ámbitos que son solares o edificaciones que presentan en este caso más de tres plantas. Es decir, aquí ya se le ha hecho una pregunta a los datos y ahí establecidos unos diagnósticos porque a nosotros nos interesaba saber dónde estaban las edificaciones más antiguas y nos interesaba saber dónde estaban las zonas vacantes y los edificios en altura en un municipio que en principio eran viviendas un familiares. ¿Cómo hemos aplicado todo esto a la estrategia de receneración urbana? Ya os he comentado antes que hemos trabajado a doble escala. Por un lado la escala municipal y en aquellas ciudades con más de 20.000 habitantes que son las 15 que están aquí más oscuras hemos trabajado a nivel de sección censal. Y luego dentro de las ciudades aparte de trabajar a nivel de sección censal ha habido posteriormente un trabajo de campo o de gabinete para poder detectar dentro de esas secciones censales aquellos polignos residenciales que habla la ley que son más vulnerables o que son objeto de un análisis especial que son los polignos residenciales de la posguerra y hasta los años 80. O sea que no todo nos lo dan los datos oficiales sino que al final también tenemos que hacer un trabajo de campo muchas veces y aunque nada más sea complementario y incorporar ese trabajo de campo a nuestro sistema de información jurada. Con los datos que hemos obtenido tanto del Instituto Nacional de Estadística como de Catastro hemos procedido a valorar los cuatro factores que nos van a determinar las áreas vulnerables. El primero sería la tasa de variación de población con datos de población de 2001 y 2011. Este es un dato fácil de obtener se obtiene en el censo. Ha habido que hacer alguna consulta detallada para poder tener la población en los municipios menores de 50 habitantes que en algunos era imposible obtener directamente. Una tasa de envejecimiento de 2011 que la población la podemos obtener el valor total o podemos tener la población por diferencia de sexo con grupos de edad con lo cual calculamos la tasa de envejecimiento como la población mayor de 65 años en relación al total. Una tasa de paro que hemos obtenido en algunos casos a través del Instituto Nacional de Estadística a nivel municipal y en los no, perdón de SEPES de la Oficina de Paro de la Sociedad SEPES no me acuerdo ahora como la sigla es a nivel municipal y para las secciones censales hemos tenido que recurrir a los datos del INE pero por los temas que os decía antes de la protección de datos solamente se puede tener a nivel de sección censal en aquellas secciones centrales muy pobladas que llegan cerca de los 3.000 habitantes en el resto nos lo da por distrito censal con lo cual perdemos nivel de detalle en la información y luego la obligada del parque de viviendas que si hubiéramos hecho este trabajo hace 10 años lo habíamos obtenido directamente de los cesos de población y vivienda pero en 2011 con los datos que facilita el INE es imposible y ha habido que recurrir a datos catastrales trabajando esos datos que es por lo que os decía que aparte de tener el dato tenemos que ver también si los datos que tenemos se adaptan o no a nuestro proyecto concreto y en este caso no se adaptaban pero hemos tenido que trabajar con esos datos para adaptar y cumplir con nuestros objetivos de diagnóstico es decir tenemos que diagnosticar áreas minerales y lo que tenemos que detectar era la antigüedad de parque de viviendas no otra cosa esto se ha trabajado para cada uno de los ámbitos aquí viene el tema más técnico de cómo se ha operado cada uno de esos datos y entonces obtenemos para el factor A que es el de variación de la población un plano y sus datos en tabla o sea aquí he traído el plano pero esto hay una tabla en la que yo puedo trabajar también con la tabla y determinar qué número de municipios crecen cuántos no crecen en qué porcentaje cuál es la media de toda Castilla y León cuáles superan la media y cuáles están por debajo de esa media porque estoy trabajando con un conjunto integrado entonces aquí tenemos la variación de población los que crecen son los que están en color más oscuro los que crecen en colores negros y esto para una sección censal en este caso se trata de la de la dentro de los factores demográficos estaban también las tasas de envejecimiento que están representadas en estos dos planos también con sus valores que están representados en la leyenda el BCC menos las que están más claras y tienen mayor tasa de envejecimiento las más oscuras claro yo podía haber traído las tablas que es lo que se ha traído hasta ahora y se decía no, el 25% de la población o de los municipios tiene una tasa de envejecimiento superior al 50% y nos hemos quedado así y luego hemos hecho diagnósticos a partir de esas tablas ahora ese diagnóstico lo podemos hacer de una forma localizada ya no es el 25% ¿dónde se localiza ese 25%? claro no, no se localiza en cualquier sitio hay zonas donde se agrupa ese envejecimiento si esto lo analizamos con los tamaños de los municipios vemos que los mayores de 20.000 habitantes tienen tasas menores que el resto y sus alfoces lo que ahora llaman los alfoces el factor C es la tasa de paro aquí viene puesto para los municipios la fuente ha sido el servicio público estatal de empleo y los pesos de población de 2011 y para los barrios las secciones censales los pesos de población y vivienda teniendo en cuenta que en uno de estos dos casos ha sido como una resa de población no ocupada no es población así como este dato de SEP es población en paro el dato que la dire como nos dan la población ocupada lo que hablamos es población no ocupada es diferente y tenemos nuestro plano correspondiente tanto a nivel regional como a nivel de cada una de las 15 ciudades de donde se sitúan esas tasas de desempleo y luego para la antigüedad del parque de viviendas se ha hecho lo mismo se ha recurrido a los censos de población y vivienda y a la dirección general de catástrofe a nivel global de municipio los censos de línea si que dan un valor entonces lo hemos recogido para los municipios pero para los barrios es imposible obtenerlo a través de línea hemos tenido que recurrir a los datos de catástrofe y aquí obtenemos un valor global pero que luego en las ciudades hemos desarrollado más como os mostraré de dónde se encuentran localizadas esas viviendas los índices se establece una valoración para cada uno de los factores a nivel municipal con un sistema sencillo de asignación de punto y obtenemos lo que en la estrategia el final de la estrategia era obtener un valor que hemos llamado índice de necesidades de regeneración que se obtiene a nivel de municipio y a nivel de cada una de las ciudades de forma que hemos obtenido valores que van desde el 6 hasta el 12 el 12 es aquellos que tienen un nivel de envejecimiento mayor un nivel de pérdida de población mayor un nivel de desocupación mayor y un parque edificado más antiguo que la y lo mismo hemos hecho para los barrios un sistema de valoración en el que hemos agrupado porcentajes y en el caso de variables pues se obtienen aquellos ámbitos que tienen mayores necesidades de regeneración o que podríamos llamar las zonas más vulnerables según los objetivos que marca la ley los criterios que está marcando la ley un acto curioso que surgió en una otra conferencia es si por ejemplo el centro histórico de Balea no aparece con un índice de necesidad alto y ocurre lo mismo en casi yo creo que en las 15 ciudades de Castilla y León esto es debido porque cuando se hizo el trabajo anterior el plan de rehabilitación integral los centros sí que estaban como necesidades de rehabilitación altos porque en los últimos años se han intervenido mucho en la edificación de estos ámbitos con lo cual la edificación de nuestros conjuntos históricos es más moderna que la de muchos barrios periféricos porque han sido han tenido todos los procesos de rehabilitación que se han producido en esos espacios y para terminar rápidamente eso que hemos obtenido a través de fuentes oficiales luego en cada una de las 15 ciudades ha habido un trabajo minucioso en este caso de gabinete no de campo pero también porque conocemos muy bien cada una de las ciudades en el que hemos hecho un catálogo de conjuntos un inventario de conjuntos residenciales homógenos las ciudades las hemos trabajado a nivel de sección censal la sección censal tiene fines censales o estadísticos con lo cual en muchas de las ocasiones se adapta muy mal por no decir casi siempre prematadamente mal a nuestros fines urbanísticos nos encontramos con polígonos residenciales de proyecto unitario que muchas veces están divididos en dos secciones censales con lo cual cuando yo hago el estudio y hago el análisis pues bueno si hago toda Castilla y León y las 15 ciudades las meto todas juntas me sirve porque no necesito mayor nivel de detalle pero cuando ya trabajo ciudad a ciudad necesito conocer más el haber trabajado los datos de catástrofe en un primer momento en el consultor de Pategueso nos sirvió luego mucho para determinar la edad de la edificación por manzanas nosotros lo habíamos para la estrategia nos sirvía con el dato a nivel de sección censal pero lo tenemos a nivel de manzana de forma que trabajando la autofoto la edad de la edificación a nivel de manzana y saliendo los años de construcción hemos podido determinar a través de y conociendo el planeamiento y los planos temáticos que habíamos elaborado a partir de los datos que hemos obtenido hemos podido determinar en cada una de las ciudades aquellos ámbitos más pequeños que suponen que son polígonos que la ley marca como objetivo de posible rehabilitación o regeneración urbana y siendo esto uno de los ejemplos que tenemos entonces aquí está el trabajo a nivel de sección censal y luego con esas secciones censales hemos podido trabajar para hacer el inventario de varios residenciales y hasta aquí os hemos querido mostrar cómo cómo trabajar desde un caso concreto en este caso la estrategia regional de regeneración urbana toda la información que tenemos ahora mismo disponible pero con las herramientas adecuadas para ello de una vez con las herramientas que tenemos que tenemos